bueno gente llegó el momento de mostrarte un tutorial de cómo dar mantenimiento de manera correcta y segura a tu fuente de poder o power supply de hecho esta fuente que tú está viendo en tu pantalla lleva conmigo 11 años oiganme bien 11 años y es por esto porque yo doy un mantenimiento a tiempo siempre trato de mantenerla limpia recuerda que la mayoría de fuentes de poder vienen con una garantía de 5 años antes de tu retirar el sello de seguridad asegúrate de que tu fuente no esté en garantía a mí no me importa porque ya yo llevo con esta 11 años y fíjate todo el sucio que tiene acumulado y yo recomiendo que practiques un mantenimiento como este que estoy mostrando después de cada año por lo menos anual practica un mantenimiento mira como se ve está súper sucia y este vídeo lo grabé hace un tiempo atrás y todo está funcionando bien todo está marchando perfectamente bien fíjate el modelo de esta fuente es una termatec de 1200 watts con más de 11 años en mis manos y fíjate como esta fuente todavía está trabajando para limpiarla necesitas una pequeña herramienta es una herramienta que vale unos 7 dólares como mucho y vienen diferentes marcas es un spray para limpieza de componentes de pc te sirve perfectamente bien para tu dar mantenimiento a tu fuente de poder y es como estoy mostrando en este vídeo tienes que rociar esto en todos los componentes tíralo sin miedo porque este líquido está desarrollado para esto para dar mantenimiento y que tu fuente de poder no sufra ningún daño de hecho practico un mantenimiento como este cada año o cada dos años cuando me recuerdo y fíjate y por esta razón es que esta fuente lleva conmigo más de 11 años y todavía está dando pelea este es mi caballo de batalla porque imagínense chicos 11 años para mí es más que suficiente y limpiarla es muy sencillo con el spray empieza a limpiar por todas partes donde quiera que tú veas sucio mugre pues pasa el spray no tienes que hacer nada más no tienes que retirar más componente simplemente desármala cómprate un spray como este recuerda voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo por si te animas a dar mantenimiento a tu fuente de poder valles y te pilles un spray como este creo que con este vídeo está todo dicho ya que esta es la manera correcta de estudiar mantenimiento a tu fuente de poder sin ningún problema y con esta yo tengo 11 años lo destacó mucho porque me ha gustado que este producto haya durado tanto tiempo conmigo y todavía siga funcionando esta ha sido una de las mejores inversiones que yo he hecho a nivel de componentes de pc porque esta fuente me ha dado un super rendimiento y es por esta razón por yo dar mantenimiento a tiempo si eres nuevo suscríbete para que sigas viendo vídeo como este muchas gracias y te veo en el próximo tutorial bye bye hasta la próxima chau